¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te has escondido? Porque me estoy pasando bien ¿Pero te has castigado, papi? ¿Por qué te has escondido aquí? Porque yo quiero que me diga, mamá, que estoy viendo el teléfono ¿Por qué te has castigado, eh? Porque no lo quiero Te estoy grabando, se lo voy a enseñar a mamá ¡No! ¿Por qué no? ¿Entonces estás castigado? No Entonces le voy a enseñar el video a mamá Déjame, lo voy a enseñar No te lo compresen No tengo evaluation ¡Suscríbete al canal!